...de la Comisión Electora de Estopatio 2009, Samuel Concaro, para que realice la entrega al practicante de carácter más destacado del año 2009. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Catorraca, Marcos Morovich y Emanuel Valle. ¡Se meten entonces los recorreros de carácter! ¡Fuerte el aplauso para los carácter que ya tuvieron el calendario! ¿Quién no tiene plata? ¿Pensará en qué? ¡Juan Carlos Catorraca! Este es el sacado de la Comisión Electora de Estopatios Morciales, donde se le trae a la Comisión Electora de Estopatio 2009, donde se le trae a la Comisión Electora de Estopatio 2009, de la Comisión Electora de Estopatio 2009, en dos países nacionales, pero en dos países más destacados, el primer lugar obtenido el presidente mexicano, el jugador del México de Chile, el club de Chile, y el segundo presidente de Córdoba. Quien muere a Fangio de Plata entre esas oportunidades, y oro en el año 2006, vuelve a ser el carácter más destacado de la temporada. Estamos hablando de Juan Carlos Catorraca. ¡Fuerte el aplauso!